Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Estamos en Suéltalo Aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema lamentable que está sucediendo con la familia de Pablo Lyle. Bueno, pues sabemos de muy buena fuente que el actor pues está angustiado, preocupado, porque no va a tener ingresos, dado a que pues él es actor, a que se ha dedicado siempre a trabajar. Ahora, después de comprobarse que este hombre que falleció por el golpe que le dio Pablo Lyle, evidentemente pues el primero de mayo vamos a estar al pendiente de cuál es la resolución de las autoridades. Hoy, como todos sabemos, está con prisión domiciliaria. Y bueno, pues esto ha sido pues un parte aguas para el medio del espectáculo. Y ahora sí, la fuerza de la ley caerá contra quien resulte responsable. Y bueno, hablé con Alfredo Adame, me dice que él está ya organizando a varios actores para poder apoyar económicamente a la familia. ¿Y él lo suelta de qué manera? Hola, Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, pues sí, fíjate que voy a tratar de unir a los compañeros. Creo que ya también Sofía Castro lo está haciendo y algunos compañeros más para recaudar fondos pues para la difícil situación que está viviendo Pablo Lyle, ¿no? Sobre todo pues su esposa y sus hijos. Entonces, sí, lo voy a hacer. Ya te estaré diciendo de qué manera. Yo quisiera que fuera una cuenta personal de ella, de la esposa, para que pues tenga toda transparencia y claridad, ¿no? Esto. Entonces, yo te aviso, querida Angélica, y si me haces tú el favor de difundirlo, pues sería maravilloso. Eres muy amable. Te mando un saludo como siempre, querida. Gracias. Así es. Alfredo Adame va a poner su granito de arena y él dice, Angélica, no nada más quiero poner un granito, sino un tabique, principalmente por los hijos de Pablo Lyle, que como todos sabemos son niños muy pequeños y que pues al final del día van a necesitar recursos económicos. Yo espero que esto se haga de la mejor manera, con la mayor transparencia, para evitar malos comentarios y contenidos que estén difundiéndose y que se abuse de este lamentable suceso en la familia de Pablo Lyle. Bueno, pues yo soy Angélica Palacios, nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. Suéltalo aquí. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima.